En el silencio de las calles de Santiago, se gestó el levantamiento armado de la ciudad clandestina. Numerosos puntos formaron parte de la concepción general del plan de acción. Atacar la policía, bombardear el cuartel Moncada, definir el Estado Mayor, mover armas, desplegar los botiquines, en cada casa, en cada calle. La tranquilidad era un imperativo para alcanzar los objetivos en una ciudad a punto de estallar. Yo me reunía con Frank constantemente. Él organizó muy bien. Mira, le iba a dirigir una apagaladora trípode para el cuartel Moncada. Ahí iba a empezar el cañonazo. Ese cañonazo nos avisaba a nosotros. Simultáneamente, se tenían planificado la fuga de los presos en Boniato, la toma de las estaciones de policía, la neutralización del distrito naval, el ataque a una ferretería cerca de la Plaza Dolores y otras acciones de bloqueo sobre las calles cercanas al cuartel Moncada. El grupo operativo, quien lo dirigía, era Vilma, Espín, Guilluá. Éramos siete de los miembros del grupo operativo, cada uno con sus funciones. Yo tenía que garantizar lo que era transporte, vivienda, traslado de compañeros. Hicimos cuatro viajes de armas a Guantaná, a buscar armas. Este fue el lugar donde se hicieron las primeras prácticas de tiro para el levantamiento armado del 30 de noviembre. Aquí poníamos unas botellas, llegábamos una botella con la que cogíamos puntería. El instructor era Pepito. Es esta una de las casas donde se confeccionó el uniforme verde olivo y el brazalete rojinegro. El diseño fue traído personalmente por Fran País en uno de sus últimos encuentros con Fidel en México. A partir de esas orientaciones, se inició la elaboración. Unas semanas antes del 30 de noviembre, se empezó la confección de uniformes. Las piezas cortadas las haría Miguel Ángel Llero. El trazado de las piezas se elaboraba en casa de los hermanos Gil, que ellos eran los que cortaban las piezas. Con unas plantillas, se suministró al Sáster Gaddai, porque no quiso involucrarse directamente. En ningún momento se dijo dónde se iba a hacer. Es decir, que había una compartimentación donde no era una cosa muy fácil de poder adivinar. El parque que nosotros sacamos, lo trajimos para acá, para la finca. Lo que sí tuvimos que montar, un taller bien montado, porque el parque estaba en muy mal estado. Estaba enterrado. Lo limpiábamos con estopa metálica, lo lavábamos con petróleo, lo secábamos. Y cada 100 balas, probábamos una que fallaba perfectamente. Con ninguna bala falló el 30 de noviembre. Casas botiquines, cuarteles, puntos de ataque, epicentro para el Estado Mayor. Todo debía estar sincronizado con la salida del Yatagrama desde Tuxpan, México. Un telegrama rompería el silencio de la ciudad clandestina.